Tras el anuncio del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo sobre la detección de cinco casos de la subvariante Omicron VA2, el dejar de usar mascarillas en espacios públicos en nuestro país podría ser una aspiración que por el momento no se concretaría. Casi siempre todos los virus respiratorios en octubre comienzan los picos y duran hasta abril y en mayo comienza a bajar. Es el comportamiento estacional, probablemente endémico, si no aparece una nueva cepa o una nueva variante peligrosa. Según expertos, la velocidad de transmisión de esta subvariante podría ocasionar repuntes de casos COVID-19. Algunos autores hablan de que cuando una persona se infecta puede infectar incluso hasta 20 personas por cada infectado. La relajación de las medidas de bioseguridad y la humedad que existe en el ambiente por la época invernal son factores que podrían incrementar la propagación del virus que incluso se presenta en personas vacunadas con tres dosis. Para las dos subvariantes de Omicron, desgraciadamente dos dosis no disminuye mayormente la transmisión. Con la tres dosis sí se ve que puede la transmisión y la enfermedad débil moderada puede disminuir en cincuenta y cinco hasta máximo ochenta por ciento. Tomando en cuenta que la recomendación de los médicos es evitar un contagio de COVID-19 y con ello la posibilidad de que algunos síntomas persistan. Diez, veinte por ciento de personas se quedan con síntomas y eso se llama el long COVID o COVID persistente, que ya es un problema de salud pública en el mundo y en el Ecuador. En tanto, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado oficial, señaló que el INSPI analiza el reporte de casos para confirmarlos, mientras se realizan cercos epidemiológicos. Además, en el documento se pide a la comunidad continuar con las normas sanitarias y completar el esquema de vacunación, informó Sofía Vintivilla. Sofía Vintivilla.